Hola a todos y bienvenidos a Adreso de Pokémon Bueno, estoy aquí justo donde lo dejé el último día Adelante del gimnasio este tipo... Este tipo planta Es el cuarto ya Se enseño rápidamente mi equipo porque aquí he hecho un cambio muy grande Que es meter a introducir a su logo al nivel 32 Con el ataque a la porque si no este gimnasio las tengo putas Tengo aquí Porygon al nivel 40 Que, ups, que me ha aprendido triataque Ya me ha aprendido triataque, le he quitado conversión Porque conversión lo que hace es que te transforma en un tipo de los agroques que tienes para tener stab O sea, me transformaría en tipo psíquico, un tipo eléctrico No me interesa mucho y prefiero reservar conversión 2 Que lo que hace conversión 2 es que te transforma en un tipo resistente al último movimiento recibido Masterma al 35, Magnetical al 36, Lucario al 35 y Haunter al 35 Voy a meter a Haunter el primero Principalmente por esto Y vamos a ello Pues nada, vamos contra el líder del gimnasio este Me va a tocar mucho las pelotas porque Muchos Pokémon tienen casi todos restos Síntesis, son Pokémon ultra defensivos Me tiene un Junpluf al nivel 34 Que mi Haunter está al nivel 35, está en dificultades Primero le va a zumbar un Rayo Confuso Uf, menos mal, me ha fallado el Somnífero He tenido una suerte que me falle el Somnífero Porque si no me hace Somnífero y aunque lo despierte me hará Somnífero al siguiente turno Y vamos con... Vale, perfecto Hay que paralizarlo ya con... Bien, paralizado, bien, ya lo tengo paralizado Ahora tengo que reventarlo a tinieblas, ¿vale? Ahora está confuso Bien, se pega a sí mismo Pero es que tiene restos Es que se va curando con restos O sea, ya si me mete las drenadoras ya estoy cago O sea... Es brutal Es brutal Es que ya un teniendo al otro Está confuso Pégate a ti mismo, pégate a ti mismo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo he vencido, lo he vencido con Haunter Mira que lo estoy intentando veces fuera de cámara Pero es que... Mira, tiros En fin, Binusur Sí Ah, no, no Lo dejo, lo dejo, lo dejo Que me envía Binusur Ahí está, Binusur Nivel 35 Misma táctica Rayo confuso 50% de posibilidades de que te pegues a ti mismo Pégate a ti mismo, pégate a ti mismo Mierda, ¿veis? Ya empieza con los somníferos O sea, lo voy avanzando ¡Ay, mierda! Bueno, lo había hecho mal de ojo Vamos con... Primero tengo que paralizarlo como sea Hay que paralizarlo como sea Paralízalo, bien, perfecto Va a hacer somnífero Pero bueno, no importa Ya está paralizado Vamos con Rayo confuso ahora Paralizado y confuso a la misma vez Se ha pegado Atención a lo que acaba de pasar El tío estaba haciendo danza espada Porque tiene terremoto este tío ¿Vale? Creo que este Binusur tiene Somnífero Terremoto Eh... Drenadoras Y... Somnífero, terremoto, drenadoras Y danza espada Le ha metido la confusión Se ha pegado a sí mismo Y como tenía el ataque aumentado Porque... El daño de la confusión Se calcula por el ataque No por el ataque especial Por eso se ha reado tanta vida Vamos con una... Otras tinieblas Vamos a rearle Vale, está ya casi cao Pegata a ti mismo Pegata a ti mismo ¡Perfecto! ¡Perfecto! Binusurcado con dos golpes Macho Tangrowth Ah... Tangrowth sí que no me da juego Ya directamente voy a sacar a este Vamos, suelo Entra en acción Porque Tangrowth Te da con este pavo Y directamente ataque ahora ¿Veis? Es súper efectivo Y me ha quitado una mierda ¡Hostias! Me ha hecho drenadoras Este es el más chungo Este tío es un tanque Me ha hecho drenadoras Y las he esquivado Vamos, crítico Perfecto Crítico, gracias crítico ¡Hostia! ¡Qué potra estoy teniendo! Me ha vuelto a fallar drenadoras ¡Ay! Venga, vamos con ataque ala Y mátalo ya, tío Mátalo ya ¡Joder! Que lo ha aguantado Bueno, estoy teniendo una potra Porque me han fallado Los tres movimientos O sea, los tres Vamos con otro ataque ala Ahora utilice hiperpoción ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me lo cura entero Para trolearme Pero bueno, he tenido potra con eso Súper efectivo El tío se sigue curando No, no una superpoción No, una hiperpoción Venga con otro ataque ala Vamos a ello Vale, me hace drenadoras Me la... Es que lo tendría que cambiar, eh Tiene rayos solar también Y se sigue curando Es que es imposible Cuando me mete Cuando me mete las drenadoras Tengo que paralizarlo también Cuando me mete las drenadoras Estoy cao Vamos con este Vale, menos mal Que el somnífero Lo está fallando Vamos con lenguotazo Ahora me mete las drenadoras Me da igual Lo quiero paralizar Ahora me mete el somnífero No, lo tengo que cambiar inmediatamente Mmm... Vamos a ver Que puedes hacer tú A utilizar Sintes... No, ha absorbido luz solar Por lo tanto Me va a hacer... Me va a zumbar el rayo solar ahora Vamos con triataque Vale, me hace esto Ahora me hago conversión 2 Me transformo de un tipo bicho Ahora soy... Ahora le soy resistente a él Y no sé qué hacerte La verdad Vamos con triataque otra vez A ver, bolsa Vamos... Voy a curarlo Poción A ti Joder, no he hecho nada No he... En fin Vamos con psicorrayo A ver cuánto le quita Tengo que volver a curar Me tengo que volver a curar Con una superpoción Tengo una superpoción por aquí Sí, tenía superpociones Compré Gigadrenado Gigadrenado Es que tiene gigadrenado Lo único que le puedo arrear Es cuando hace el rayo solar Drenadoras Es que las drenadoras es imposible Voy a dejar que muera Porque... Bien Me como el rayo solar Porque ha absorbido la luz Y ya está De todas maneras Tan grosso es tan muerte Porque ahora voy a volver a sacar a Arryn Get them, Arryn Get them En fin Pero ya me... Ya me... Ya me estáis viendo La potra que estoy teniendo este combate Y lo que me está costando O sea, este juego No es chungo, no Los... ¿En serio? O sea ¿En serio? Hijo de puta Ah, mira lo que te voy a hacer Vamos con doble equipo Mierda Si es que si me hacen las drenadoras No sirve para nada el doble equipo Si me hacen las drenadoras No sirve para nada el doble equipo Testa en dormir En dormirme A los putos Pokémon Vamos con esto otra vez Vamos con ataque a Ala A ver Va a hacer doble equipo Va a seguirme subiendo la evasión Y toma luz solar Yo hago doble equipo ¡Noooo! ¡Noooo! Vale 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 Me va a ganar Me va a joyar De mala manera Vamos con puño certero A ver si Bueno Menos mal que con los puños certeros de este tío Me lo puedo cargar Vamos con Lifen Vamos con puño certero A ver que me hacen Bien, danza espada Vale, perfecto Tengo alguna posibilidad Perfecto Ahora este también tiene restos Vamos con otra carga de puño certero Síntesis No me sirve de mucho Algo le quitará Algo le quitará A ver si consulte algún crítico Pero es que no me queda por hacer otra Vamos con otro puño certero Va, síntesis Bueno, le voy quitando de poco en poco Como diríamos en catalán Anda mica mica Sopla la pica A ver si Pero es que el problema es que él se va curando Con restos Otra carga más de puño certero Joder, deja de utilizar síntesis Joder, la gran Hazle crítico, por favor Dios del crítico Dios del crítico Venga, vamos Otro puño certero Cárgalo Bueno, directamente esto está programado Para que cuando tiene poca vida O sea, no me queda otra Aleluya 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 Dios O sea, yo creo que este es el gimnasio Que me ha costado más En mi vida Este bench Estigma La medalla La medalla estigma Fuera del combate Y nos da MT-22 ¿Qué será? Radio solar Y sí que el badge O sea, medalla Medalla carámbano O algo así O sea, el siguiente Es que no ha sido tipo hielo Vale Tipo hielo Bueno Tengo a este Tipo lucha Bueno No words, eh No words Tony Mi teléfono está sonando Blake Dice, hola Tony Dice, he encontrado al equipo fusión Y su jefe aquí Si puedo volver a Montestratus Y que podamos volver Y que nos demos prisa Vale Pues Me han jodido De mala manera De momento Voy a necesitar al otro Por la fuerza A José A Laron Por lo tanto Voy a cambiarlo Ups, no Tú Joder Espera ¿Alguno pueda? No Sí, lo voy a utilizar a este Porque paso a enseñarle fuerza a alguno A ver a quién dejo Aunque le podía enseñar fuerza a Lucario Y sería más útil Va, que hostias Os le voy a enseñar fuerza a Lucario Porque a este no lo tengo entrenado Venga, vámonos A ver, en teoría Que por cierto Ahí la tenéis, la medalla Las otras tres han desaparecido De la nada Ya aparecerán Ya aparecerán Supongo Vamos Espero ¿Qué va a hacer? Sí, enseñarle fuerza a Lucario Aquí están las MTs Sí, fuerza un Pokémon ¿Perdón? ¿Perdón? Pues nada Te lo he enseñado a fusible Sí Es que yo qué sé, tío Esto Que no sirve para nada Para quitar la basión Da igual Rastreo Creo que es Odor Sleuth Es rastreo Ahora no me acuerdo En fin Stormy Strip Bueno, volvemos para arriba Rápidamente Gemini Driver Vamos a dejar Subir por aquí Joder, macho Con los putos Pokémon salvajes A ver Monte Stratus está A ver Esto es Monte Stratus Pero no 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 es donde No es donde tenemos que ir Que por cierto ¿Cuánto tiempo llevo grabado? 11 minutos Joder Me he estado Me he estado más de Casi 10 minutos Con el puto combate Del gimnasio O sea Acojonante En fin Vamos a subir por aquí Monte Stratus Tengo que ir Porque me han llamado Monte Stratus Está por aquí A ver A ver Por aquí Por aquí Por aquí Ah, mierda A lo mejor Tengo que Mierda A lo mejor Necesito golpe roca Si os acordáis Esto era Lo de los TNT Ahí es Lo del derrumbamiento De la montaña A ver Bueno Da igual eso Aquí está Lo que tengo que mover Vale Magnétric Y me da bastante palo Pero también le voy a enseñar Golpe roca A un Pokémon ¿En serio? Eso lo puedes aprenderlo tú Bueno A ti solo te quiero Para el sulfite remoto O sea No Bad bite No sirves para nada Tiene solo 3 movimientos efectivos Pero bueno Total Esto no es competitivo Esto simplemente es para pasar la aventura ¡Ah! Y porque no tengo la medalla No la puedo romper Que cachondos O sea En fin Aquí está el tipo este Puta mierda Un Hitmoly Vale Perfecto 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 Vamos Con tiniebla Sí, sí Foco energía Sí, total ¡Hostia! ¡Hostia! Me ha hecho Me ha hecho No, no, no Me ha hecho profecía No sé lo que me ha hecho Se me ha hecho Mal de ojo Creo Hidmoncha Ah, no Te voy a dejar a ti Vale Tiene Hidmon Y a Hidmoncha Y a Hidmon Como podéis ver Niveles 32 Ya Pokémon guapos ¡Hostia! Puño y trono Esto sí que me afecta Ah, no me ha quitado mucho Vamos con otras tinieblas Me pregunto si este evolucionará Si alguien lo sabe Que me lo dejo en los comentarios La verdad Puño y hielo Y vamos con una última tinieblas Hidmonchanka debilitado Nivel 37 para este Y Hidmon top Obviamente Ah, pero no había dado cuenta Que tenía este No me acordaba Vamos con Arryn Me envío un Hidmon top Ahí está Intimidación me cago En su puta madre Con la intimidad Vamos con ataque ala Da igual Ataque ala Y ataque rápido Kado un golpe Y vencemos A la soldadita marinera Esta Vamos a por el siguiente Stay away Galad Oh, psíquico lucha Vamos con tinieblas Ah, perfecto Corte furia No me quitará nada Además corte furia Es un movimiento tipo bicho Pero cada vez va aumentando La potencia Si no lo acordáis Pero lo tenéis que hacer Cinco veces Para que sea brutal O sea En fin Este tenía un Galad Encima lo no a ti Tenía un Galad Manda huevos A ver Otro más Bueno Usted tiene un Scrafty Este Ojo Ojo con este pavo Mierda No me lajo Mierda Es que el otro está jodido También No, no le puedo hacer No lo puedo utilizar Mierda Voy a dejar a Haunter Vamos con tinieblas Que aunque sea un movimiento De tipo fantasma Siempre quita la misma cantidad Vale Brick break Que es Golpe roca No 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 me afecta Low kick Golpe bajo No me afecta Tipo fantasma Muy bien Campeón Tiene un Scrafty Y no de esto En fin Ala Adiós Otro soldadito menos El primero tiene 3 Pokémon Y estos dos solo tienen uno En fin Un Darkrai Versus un Zolobark Eso me da un miedo De la hostia En fin Esta tiene 3 Pokémon Tiene un Combustion Al nivel 32 Aquí sí que no te voy a dejar No te voy a dejar Vamos con Swampert Ataque arena Vale Me bajé la precisión Vamos con pistola de agua A ver Mierda Mira No te tengo que cambiar Porque Eso es tan gran Hijo de puta Que me ha jodido Vamos con pata de baja Ah pues sí Venga Ala Vale Sí es que está haciendo El puño del certero En fin Vamos perfecto Monferno Vale Monferno Más de lo mismos Vamos con Marchump Ya tiene la precisión Bien Y le voy a hacer Directamente Disparo Lodo Porque Match Punch Hostia No me ha quitado mucho Menos mal Nivel 32 Para Monferno Te voy a rear Al adiós Monferno Cao No sé por qué manía Pink Knight Meten a todos los iniciales Aquí Ahí está Pink Knight Nivel 32 Lo mismo Comete el disparo Lodo Pink Knight Está casi cao Le bajo además La velocidad Y hace rizo defensa Muy bien campeón Muy bien Venga Toma Chúpate pistola Agua Pink Knight Ha caído también Mil puntos de experiencia Y vencemos al soldadito Marinero este Como veo que esos pavos Están ahí luchando Y me da un miedo De la hostia Voy a volver Voy a Volver al centro Pokémon Y ahora continúo Vale pues ya estoy aquí otra vez Ya los he curado Y voy aquí Dice Blake Darkrai Ataca Que por cierto El bueno tiene un Darkrai La rea Dice Tony Gracias Gracias a Dios Que estás aquí Ellos se habían secuestrado Al Al Forman Bueno que lo tenían secuestrado Subiendo las escaleras Y que bueno Básicamente están luchando Bueno básicamente dice Que están luchando Aquí están Un Darkrai Lo normal No parar Bueno en fin Tenemos que ir a por el Forman Que está aquí en las escaleras Vamos a luchar contra este tipo A ver Otro Grunt Lucario Nivel 33 Vale Perfecto Vamos con otro Tinieblas Tiene un Lucario Como los malos pueden tener un Lucario Si danza espada Venga si A la otra tiniebla Si Restaurador todo Encima el cachondo A la dos A la dos Y daza espada Venga A tomar por culo Lucario Ya has perdido un restaurador todo Por inútil Nivel 38 Para Haunter Vencemos al Picknaker Grant Vamos a subir por las escaleras Un objeto Eh si Incienso O sea Incienso en mar Para Crianza Está el Pikachu Pikachu Enri Y dice Bueno Si no pasas de trabajar No tendrá tiempo Y dice Enri Ah un intruso No estaba esperando Un intruso Ah y eres tú Sin duda Y dice que tú Le dice Pikachu Tú tienes ventaja aquí Y que lo puedes vencer Y básicamente Vamos a luchar contra El soldadito marinero este Houndel Oh Houndel Gracias a Dios Un Pokémon Que puedo vencer fácilmente Vamos fusible Vamos Magnetric Cara susto Me hace Me baja la velocidad Pero Lástima Vamos con chispa Me baja la velocidad Y soy yo más rápido que él Me hace hidropulso Waterpulse Bien perfecto Me hace gracia Porque estamos en una roca Y me está atacando Un pez Un pez O sea Muy cachondo Vale Junta el cao Gorbis 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 Te voy a enviar a ti De momento Porque de otro No me fío ni un pelo Vamos con Gorbis Más si luego Tengo que luchar Contra el Pikachu No No me sirve de nada Vamos con ataque Ala Joder tío Me le queda una mierda Tío Que ha hecho Amnesia Hostia Hostias 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 Cuidado con esto Que me ha hecho Agilidad y Amnesia En serio En serio Tío Bueno Tengo otro Tengo Ha hecho Amnesia Ha hecho agilidad Se ha subido la velocidad Hay que vigilar con estos pavos Porque si no A otro hidropulso me hace Joder No me lo confuso Por favor Arreale 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 Bien Gorbis Kao Joder macho Hasta me cuesta vencer A los dos palurdos estos Y vencemos al Henry Del equipo Fusion ¿De equipo Fusion? Que raro Dice No 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 Esta no es manera de hacerlo Ah Dice Dice Déjame mostrar a mi Y dice Nos dice que le habla A su miembro del equipo Fusion Y que le han dado Ataques más fuertes Pues nada Vamos a luchar Contra Pikachu otra vez Que tiene sonido De un uno Pero bueno Vamos con Ataque rápido Muy bien campeón Venga vamos a paralizarte Ataque rápido Que campeón En lugar de hacerme rayo Ala pues venga A Freire Esparragos Pikachu Que fácil que es vencerlo La verdad Dice Mierda Como he podido perder otra vez Y dice Eso es culpa tuya De todo tu equipo Teníais que ayudarme A hacerme más fuerte Y dice Pero bueno Sigue perdiendo Mierda Y mis medallas Dices Y dice La manera que venciste Este Pikachu Fue emocionante Y dice Henry mi padre Es el jefe del equipo Y me forzó a que me uniesa Pero no quiere Dice Y dice Y dice Oh Pikachu Dejo esto En su furia Y bueno Nos da las tres medallas Y ahora Y dice Si tu pudieses Quiero salir de Quiero estar en este equipo Y hacerlo bien Y dice Bueno Y que nos ayude Que lo ayudemos Porque el tío no quiere estar en el equipo Y dice Entonces le pide perdón Y dice Estaba actuando bajo órdenes De mi padre Y que va a liberar al Foreman Y dice Que el equipo Fusion Quiere cosas terribles Y que no sabe el plan Pero que Que involucra a Miu Y que por favor Los pare Y se van Se van todos Y me dejan a mi aquí En fin Vamos a salir afuera A ver que pasa Vale Pues esto ya está Dice Blake Darkrai Golpe final Ala Zorak se debilita Y el equipo Fusion Se retira Rack Darkrai Vuelve Ala Dice Dice ¿Pudiste rescutar Al 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 Rehen Y dice Dice Ese Enric Quizás tiene Buenas intenciones Pero Nunca puedes contarle Y dice Que mantendrá Un juego encima de él O sea Que lo mantendrá vigilado Y que sería mejor Ir a ver Al Foreman Dice Blake Dice ¿Qué es este? Dice ¿Qué es esta sensación? Dice Tony No, no ahora Bueno Ya volvemos a cambiar de mundo Dice Luke Oh, no, no, no Dice Tony ¿Has traído a alguien contigo? Porque Podemos viajar entre misiones ¿Sabes? Dice Esto es terrible Dice Algunas personas Se sienten verdaderamente culpables Por traer a otras Convertiendo a otras personas Aunque sea por un accidente Dice Blake Perdóname Pero ¿Alguien me puede decir ¿Qué está pasando? Dice Esto es Ya bueno Le cuenta toda la historia Que puedo viajar entre misiones Dice Que se extraña lo que ha pasado Y que si puede ser posible Que ¿Qué está pasando entre los universos? Dice En el El Team Fusion Debe andar detrás de esto Y Y dice que Enriu Digo yo Enriu Uno de los miembros Mencionó algo Sobre Sobre Utilizar a Miu Bueno 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 Nos dice Nos pide que Que vayamos a por el equipo fusión Y dice Y dice Tú también puedes ayudar Blake Si quieres Y dice Desafortunadamente Tú ahora tendrás También Flashes Entre los dos universos No sé Ya no me acuerdo Quien es dos Pero bueno Básicamente Dicen Nos devuelve A nuestro universo Y dice No te sientas mal Tony Ha sido muy emocionante Pero tiene que Volver a la liga Porque es un Tenerife en tu manda Y bueno Básicamente Vamos a North Coast Town Y lo ve Tenemos que ir a North Coast Town Y buena suerte Con el día de gimnasio Bueno Ahora como hemos recuperado Las medallas Puedo reventar Estas puñeteras rocas Ala Tomad por culo A ver Que hay por aquí Vamos a romperlas rápido Venga Vamos Aquí tiene una pinta De que hay un objeto Ah no Aquí hay un treparrocas En serio O sea En serio Han metido treparrocas En un tercera generación No existía ese movimiento Creo Aquí hay uno Parece que hay un objeto A ver No sé ni cuánto llevo grabado ya Pero ya me la suda A ver A ver A ver Aquí está el objeto Repelente Muy bien Pues eso es útil Aunque ya necesitaría más repels A ver que hay por aquí Aquí hay una salida Y aquí hay una escalerilla Vamos a subir Que hay por esta escalera Op Monte Stratus Bueno Voy a tirar por aquí Para que hay más fuerza Por ahí arriba No puedo hacer nada Porque Si la muevo Bloqueo el camino Un Lyron Al nivel 25 Ya Aquí empiezan a haber Pokémon fuertes Vale Pues por aquí No puedo hacer nada más Solo que coger este objeto Un caramelo raro Porque No puedo mover esa roca Más hacia arriba Ya que si la muevo Quedo bloqueado O sea No sirve de nada Vamos a volver Por aquí atrás Tac Tac Tengo ya ganas De que me den el surf Y poder explorar Mis cosas Por mi cuenta Joder Con los putos Pokémon salvajes ¿Eh? Como tocan las narices Venga Anda Campeón Fuera Uff Iceborne Crown Bueno Pues parece Sé que es por aquí Un snowboarder Me envió un Glalie Al nivel 23 Hielo En fin Vamos con esto Hostias Que tiene Tiene triturar Y esos dos debilitados En fin Por suerte Tengo este gran campeón Que va con las inversiones Joder Deja utilizar protección Cabrón ¿Puedo hacerte lo por romper La protección? Ahora no me acuerdo Sí Protégete Protégete Vale Sí Está protegido A la Tomar por culo Este En fin Venciendo a este Eskiaror Creo que lo vamos A dejar aquí Porque Bueno no nos dice nada Y básicamente Lo voy a dejar aquí Pero Esto va para largo Voy a ver cuánto llevo grabado Uff 26 minutos Suficiente Pues en la siguiente parte Ya tenemos las 3 medallas Aquí os las enseño Tenemos 4 medallas ya Con la medalla Stam Lo dejo ya aquí Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Dale like Me gusta Me gusta Me gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo En mi vida de Pokémon Glaze Version Hasta la próxima